Aplausos 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 Ahora es el momento y no mañana, ya no se ha dejado la función Ahora que ya no pierdo la calma, ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria, ahora que es a una presidatriz Últimamos juntos otra historia, donde no tengamos que fingir Ahora que compré en el paso firme, el camino de mi libertad Mira las estrellas, lo que dicen, cuando más oscuro brillas mucho más Mira, aquí viene el momento, mira, aquí viene el momento Esta noche bailará, las agujas del reloj, ahora se los quiero, ahora se los quiero Mira, aquí viene el momento Mira, mira, aquí viene el momento Siendo todo el mundo, el camino de mi corazón Alza, 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 alza Gracias por ver el momento Gracias por ver el momento Gracias por ver el momento